El aeropuerto de Fort Lauderdale reanudó sus operaciones tras permanecer cerrado por varias horas durante la madrugada del día de hoy. Vamos a pasar con Adriana Quintana que nos actualiza. Muy buenas tardes, vuelos con retrasos y gran congestión vehicular es el panorama que se vive aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale a solo un día para Navidad. No, si es un ciclón de verdad que aquello hay que salir corriendo, corriendo. Las fuertes lluvias y ráfagas de viento que azotaron el sur de la Florida durante la noche del domingo y la mañana de hoy provocaron serias inundaciones en algunos sectores del condado de Broward. Según los reportes del tiempo, entre 6 a 8 pulgadas de lluvia recibió esta área de Hollywood, lo que provocó que algunos autos quedaran atascados en los estacionamientos. Por otra parte, la concentración de lluvia también causó que diferentes terminales aéreas reportaran complicaciones, lo que retrasó decenas de vuelos. Algunos pasajeros tuvieron que permanecer durante horas dentro del avión. Estuvimos alrededor de cuatro horas ahí dentro del avión esperando indicaciones para que nos den, o sea, para que nos digan si nos bajábamos ahí o nos podíamos en el mismo avión trasladarlos hasta acá. Voy a ver a mi hijo, un nieto que no conozco. La emoción es bien grande, bien fuerte. Espero que no cancelen nada porque estoy muy ilusionada con esto y ellos nos están esperando allá. El mal tiempo se debe a una baja presión que está empujando un frente frío al sur de la Florida. Y aunque las lluvias han ido cesando, la congestión vehicular permanece en vías de acceso al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Sí, había dos delays. El primero fue de una hora, no sabían cuándo lo iban a poder abrir la pista para que el avión pudiera aterrizar y después lo atrasaron una hora más. Pero gracias a Dios estamos aquí, puedo estar con la familia para las navidades y eso es lo más importante. Las autoridades de Hollywood aconsejaron a través de su cuenta de Twitter a la comunidad evitar las pequeñas calles residenciales en el lado oeste de la ciudad. Y si usted tiene algún vuelo programado hoy saliendo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, se recomienda que consulte con su aerolínea, además de mantenerse informados y alertas ante el parte meteorológico. Les informó Adriana Quintana, regreso con ustedes al estudio.